Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. La Navidad ya ha llegado al juego y fijaros qué arbolito han puesto aquí en medio de la ciudad. La verdad que está bastante chulo y es muy grande, ¿no? Hay un montón de regalitos. Vamos a ver hoy qué nos cuenta este hombre, a lo mejor nos da algún tipo de misión para que podamos conseguir cosas navideñas. Y creo que va a ser un vídeo bastante guay, así que chicos, como siempre, dejad en este preciso momento un buen like al vídeo. Porque de esa forma apoyáis un montón la serie y cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido estará subido el siguiente vídeo de esta serie del canal. Dicho esto, vamos a hablar a este muñeco de nieve. Jack, ¡felices fiestas! ¿No es mágica esta época del año? En el espíritu de las fiestas, estoy repartiendo premios geniales si me traes bastones de caramelo. Necesitarás participar en los eventos de bolas de nieve en la resort de esquí para conseguirlos. Ahora sale y diviértete. Ah, tengo que participar en unos eventos que hay donde la montaña. ¿En serio? Y me van a ir dando como bastones, ¿no? Y se los tengo que traer, pues, a Jack. Bastones de caramelo. Caramelo. Se hace de noche, así que vamos a dormir en nuestra casita. Sí. Y vamos a participar a lo mejor en batallas de bolas de nieve o algo así. No lo sé, pero voy a abrigarme un poco porque empieza a hacer un poquito de frío por aquí. Así que voy a abrigarme donde tengo mi bufanda y mi gorrito. ¡Pum! Y así estoy mucho más preparado. ¡Uh! ¡Oh, cuántas setas, ¿no? Mira que en esta parte no suelen aparecer muchas setas, pero ahora he encontrado tres de golpe. No está mal, ¿eh? Que es dinerito y nos hace falta el dinerito para muchas cosas. Así que vamos a ver qué tipo de evento tenemos. Lo primero es bajar de la montaña. Vamos a bajar tranquilamente en el telesilla. Así vamos mirando el paisaje. ¡Panzón! ¡Oh, oh, 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 oh! Se ha quedado panzón atrás. Pero bueno, tiene poderes psíquicos, se teletransporta. Así que no hay problema. Y a ver dónde tengo que ir para los eventos. Yo creo que a la zona de las bolas de nieve, ¿verdad? Yo creo que tengo que ir para allá. De hecho, es para dónde voy a ir. A ver, en teoría por aquí. ¡Mira, hay árboles navideños! ¡Qué guay, tío! Todo con lucecitas. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Vale, vamos a preguntar. ¿Estás interesado en unirte a uno de nuestros eventos de peleas de bola de nieve? Sí. Tenemos una oferta especial donde los mejores participantes ganan bastones de caramelo junto con la recompensa habitual. Por cada 50 monedas que ganen, obtendrán un bastón de caramelo. Cada 50 monedas un bastón de caramelo. Vale. Entonces podríamos intentar ganar aquí, ¿no? Para ganar 6 bastones de caramelo. Me dan 300 monedas, así que son 6 bastones. ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. Este reto creo que era difícil, ¿eh? ¡Ah, sobrevivir un minuto! ¡Dios! Y todos me van a intentar lanzar las bolas de nieve. ¡Que no me den! Vale. ¡Dios! Yo no sé cómo he esquivado eso, ¿eh? No me dan, no me dan, no me dan, no me dan. ¿Puedo entrar al búnker? ¿Puedo entrar al búnker? Voy a entrar al búnker. Vale. ¡No! ¡Que entran ellos! ¡Dios! ¡Me he encerrado! ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a esquivar todo? Es imposible aguantar 20 segundos aquí. ¡Dios! ¡No pares, chequio! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! Me tienen que dar dos veces 10 segundos más. ¡No! Estoy fuera. Estoy fuera. ¡Oh! ¡7 segundos! ¡No ha sido buena idea meterme al búnker, eh! ¡Wow! ¡Se ha puesto intenso esto! Por un segundo pensaba que lo conseguía, la verdad. Vamos a repetir. Solo 7 segundos. No tengo que entrar al búnker, eh. Es demasiado peligroso porque vienen todos... ¡Eh! ¡Una seta! ¡No la puedo pillar! Vale. Voy aguantando. Ahí, ahí, ahí. Que se bloquee con el árbol. ¡Toma! ¡Puah! ¡Ay, sí me ha dado! ¡Qué puntería! Me ha dado dos veces, tío. Que no me den... ¡Dios! Es difícil, eh. Es difícil esquivarlo todo. Tienen una puntería maestra. No me lo creo, tío, que cuando más cerca me he quedado... Es en la del búnker. Es que no tenía salida. Llega a tener salida el búnker... Y a lo mejor ganaba. Nada, tenemos que intentarlo, tío. Son 6 bastones de caramelo. Bueno, este tío. Vale, le esquivo, le esquivo, le esquivo. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Oh, cómo me ha dado! Tranquilo. ¡Oh, habéis visto eso, tío! ¿Cómo quieren que esquive 8 bolas de nieve? ¿Todas a la vez? Tranquilo, aquí no hay nadie, ¿no? Viene ese por ahí. ¡Buah! Se le he liado. Ese casi me la lia a mí. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Al búnker! ¡Al búnker! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Victoria! ¡Dios! ¡Lo he conseguido! ¡Madre mía! ¡El reto de supervivencia! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡300 monedas, pero yo quiero mi bastones de caramelo! ¡Los bastoncitos, por favor! Me ha ganado 6, ¿eh? Mira, 6 bastones de caramelo. ¡Toma ya! Los primeros bastoncitos. ¿Cuántos necesitaré para los premios? No lo sé. ¿Vamos a hacer algo más? Quiero por lo menos conseguir 10 bastones. Seguro que con eso ya puedo conseguir algo. Así que me faltarían 4, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una pelea de nieve royal. Allá va. Tenemos que quedar los primeros. Empieza el battle royal. Somos 30 personas. Tenemos 3 vidas. Así que allá vamos. Evita que te golpen bolas de nieve y sé el último en pie. Bueno, esto puede ser una masacre, ¿eh? ¿Me puedo meter al búnkercito? ¿Ya me ha golpeado? No te creo, tío. Eso ha contado. Eso ha contado. ¿En serio? Eh, creo que la mejor estrategia para el battle royal es estar en el búnker, ¿no? Realmente. Van cayendo. Quedan 24. Mira cómo se están reventando. ¡Eh! Tengo un intruso. Pa' tu casa, hombre. Me ha quitado uno de vida. Tengo que tener cuidado, tío. Se me pueden colar en el búnker. Tengo que quedarme aquí defendiéndome de todos los que entren. El que entre le doy, ¿eh? ¿Quién es el siguiente? Ah, cuidado que puedo lanzar bolas a través del huequito, es verdad. Toma. Ya me he cargado a dos. Venga, venid, venid. ¿Qué os doy? Quedan 15. Ahí, ahí. Todos fuera, todos fuera. Solo 11. Tengo uno de vida, tío. Ocho. A ver si me quedo en uno contra uno. Solo 6. Solo 6. Yo aguanto, ¿eh? Estoy escondido como un buen ninja. 5. 4. Buah, si tuviese dos corazones salía, tío. Pero quedan tres más por ahí. ¿Dónde están, tío? Mira, viene uno. Buah, se ha escondido bien, ¿eh? Me ha esquivado. Entra, entra. ¿No entra? Desde aquí no le puedo dar, ¿no? ¡Toma! No. ¡Toma! En toda la cara, tío. Se lo han cargado. Este sí entra, ¿eh? Este sí entra. Este sí va a entrar. ¿No entras? Buah, ¿y qué hago ahora, tío? Solo quedan estos dos. ¡Uf! Tengo que hacer esa, pero rápido. ¡Toma! Vale, la hice. Me queda el último, chicos. Me queda el último. Ese de ahí. A ver si viene hasta la entrada. No viene. Tengo que salir a por él. Me la estoy jugando, ¿eh? Esquivo. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ganamos el Battle Royale! Nos hemos hecho con el búnker. Y nos hemos ido cargando a todos. 250 monedas. Sacamos los 5 bastones. Tenemos 11 en total. Ahí está. Ya ni ni gente. Tenemos que ir a dormir, ¿eh? Mira qué guay. Vale. Vámonos. A casita. Descansamos. Y a ver si Jack nos da algo, tío. ¡Ojo! ¿Y esta setita? No la hemos visto muchas veces, ¿eh? Panzón tiene hambre. Voy a darle de comer. Toma, Panzoncito. Toma unas patatitas. Ahí está. Le acariciamos que va de camino al nivel 14. Buen chico. Listo. Tengo hambre, ¿yo? ¿Cómo voy de panza? A ver. Bueno, puedo descansar así. Pasamos de día. Y a ver qué conseguimos con 11 bastones. No está mal, ¿eh? Hemos ganado dos batallas. La supervivencia ha sido un poco más complicada, que al final son todos contra nosotros. Ahora sí voy a comer algo. Una hamburguesita. Y a ver qué nos dan con todos estos bastones de caramelo. Directamente vamos a la ciudad. ¡Pum! Y a hablar con Jack. Mira qué bonito la decoración de Navidad. Aquí han puesto compost de nieve. Hay distintos adornos por toda la ciudad. Bastante guay. Pero lo mejor es el árbol de Navidad, la verdad. Esto es lo mejor con diferencia. ¡Hola, Jack! ¡Felices fiestas! ¡Oh! Veo 11 bastones de caramelo en tu mochila. ¿Quieres cambiarlos por premios? Sí. Echemos un vistazo a los premios. ¡Ah, mira! Podemos verlos todos, ¿eh, chicos? Decoraciones de copos de nieve por 3 bastones. Sombrero de hasta. ¡Ojo! Para ser un reno. Por solo 3 bastones de caramelo. Decoración de medias. 6 bastones. Sombrero de elfo. 6 bastones también. Decoraciones de coronas. 9. Decoraciones de bastones de caramelo. Otros 9. Barba no te creo. La barba de Papá Noel. Tío. Por 12 bastones. Decoraciones de luces. 12. Y el árbol. Podemos conseguir un árbol de Navidad. Por 15 bastones. Y por último. El sombrero de Papá Noel. Por 15 bastones. ¡Guau! ¡Qué guay esto, ¿no? ¡Qué guay! Quiero ser un reno. Y vamos a desbloquear esto también. Pues vamos a tener que hacer muchas batallas de bolas de nieve. Para conseguirlo todo. Vale. E imagino que toda esta decoración... Conozco algunos patos que pueden encargarse de ello. Vale. Me las van a colocar seguramente en mi casa, ¿no? Igual que en Halloween. Ahí está. Mira. Tenemos ahora copos de nieve. Perfecto. Y poco a poco irán decorando mi casa por fuera y a lo mejor por dentro también, ¿no? Pues es lo que tenemos que hacer. Muchas batallas de bolas de nieve y conseguir todos los objetos. Para conseguir los... Para conseguir los... Ah, mira. Si está aquí Jack también. Uh, es que ahora tenemos muchas cosas, ¿eh? Tengo que hablar con el pato. Para hacer mi nuevo outfit. A ver. ¡Patito! Vengo a por más. Cien monedas. Venga. Quiero ponerme los cuernos de reno. A ver. Tengo el de marinero. Este lo vamos a cambiar. Y vamos a poner... ¿Dónde están mis cuernecitos de reno? ¡Lo tenemos! Outfit de reno. ¡Pum! Estás genial. Muy bien. Tal vez incluso demasiado bien. Si es que eso es posible. ¿Quieres hacer algún cambio? No. Así me vale. Gracias. Visítanos si alguna vez consigues nuevos disfraces y te prepararemos algo nuevo. Pues ahí está, chicos. Ya tenemos los cuernecitos de reno. Y no está mal. El primer outfit que conseguimos navideño tendremos que conseguir todos los premios con los bastones de caramelo. Así que tendremos que seguir haciendo batallas de bolas de nieve para tenerlo todo. Pero bastante guay. ¿Qué te parece, pantocito? ¡Qué bonito! De hecho, también tenemos que conseguir el árbol de Navidad. La verdad, es importante. Es importante. Vamos a ir a la ciudad. Quiero pillar un poco de monedas de nuestro restaurante de espaguetis. Porque, claro, tampoco... ¡Ojo! Espérate. Claro, es que también estoy con la misión de ser alcalde. Así que tengo que darle un apretón de manos a este tipo. ¡Dios! ¡El futuro alcalde de esta ciudad! ¡Sí, señor! Casi me rompes el brazo ahí. Sin duda votaré por ti después de un apretón así. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, 8 de 30. Tengo que darle la mano a 30 personas. Pues me quedan 22. ¡Guay! Vamos a pillar un poquito el dinerito. ¡Oh! ¡Cuatro bolsitas! ¡Qué guay, ¿no? Ahí está recuperando un poquito las monedas. 16.710 monedas. Y bastante bien. A ver si veo a alguien más para darle un apretón de manos. Que 30 personas son muchas, ¿no? Pero bueno, ahora con este outfit navideño la verdad que vamos mucho mejor. ¡Mira, Jack! ¡Mira qué cuernecitos! Gracias a ti, tío. Gracias a ti. Pero necesito conseguir muchos bastones. Lo mismo, claro, cada vez que venza en el modo supervivencia me dan 6, ¿no? Seguramente lo pueda repetir varias veces. Así que eso está bien. No veo más gente por aquí. No hay gente por la calle para darle un apretón de manos. De su futuro alcalde. A ver si veo a alguien más. ¡Eh, mira dos! Vale, ahí está. Tú eres el que se presenta alcalde, ¿verdad? ¡Dame tu mejor apretón de manos! ¡Pues ahí está! ¡Soy tu futuro alcalde! ¡Vótame, vótame, vótame! ¡Oh, casi me rompes el brazo ahí! ¡Sin duda votaré por ti! Y aquí... Otro apretón de manos. Con este llevamos 10. Toma. ¡Perfecto! Muy bien, tío. Muy bien. Está guay que hayan metido esta nueva actualización porque así tenemos más cositas para hacer. Y tiene que molar cuando seamos alcalde. A ver qué cosas podemos hacer, ¿eh? Toma, 11. También tenemos que probar lo de hacer amigos. Hay un montón de cosas que iremos haciendo poco a poco, chicos. Por eso, si os gusta Sneaky Sasquatch, simplemente dejad un buen like al vídeo. Y os iré subiendo vídeos, pues... Con bastante frecuencia, la verdad. Para ir haciendo todas estas cosas nuevas. Aparte de que me gustaría completar todo el evento de Navidad. Pero bueno, chicos. Ahora sí, después de haber conseguido este nuevo outfit de reno, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.